Hola a todos mis bravillas, todas mis bravillas. Ya estamos aquí en el canal del picoteo. Hoy estamos aquí otra vez nuevamente con una nueva comprita, por supuesto, LIDEL de 10 de nosotros. Así que nada, quédate hasta el final, quédate con nosotros, vamos a pasar un ratito dentro vídeo. Pues como siempre en todos nuestros vídeos, a principios de vídeo digo que os voy a dejar los precios por una de las cuatro esquinitas de la pantalla, os muestro el ticket que es este y el precio os lo diré al final, ¿vale? Y empezamos con dos pedazos de leche. La leche que cogemos siempre, para ir reponiendo, bravillas, ir reponiendo la leche, porque nos queda una cajita ahí, más dos, ya tenemos tres. Exactamente, ya sabéis que siempre vamos reponiendo leche, ¿vale? Aunque tengamos en casa. Hemos traído un paquete de patatas de estas de corte grueso congeladas, que siempre para el por si acaso, en un momento dado te quedas, por lo que sea sin patatas y necesitas freír algunas patatas, o para hacerlas al horno también son estupendas y muchísimo menos grasa, pues nada, aquí está, ¿vale? Estas papitas son papitas de guarrición de esta, ¿cómo es? ¿Leche? ¿Qué dices? De guarrición, de guarnición con L. Bueno, ahí, yo digo un papita de guarrición mala leche. Papita de las guarniciones, muy baratita, a 99 céntimos, mala leche, escucha, y si vas un picadillito o hace algo, ahora, ahora con la calor que hace, está muy bueno y baratita. Las cogemos siempre, ya lo estáis viendo, pero de vez en cuando si queremos ir metiendo en las compras cositas nuevas. Pero, poquito a poco. A ver, bravilla, hemos traído dos cajitas de helado, que hace mucha calor y después de la cena, sobre todo, y más que nada, después de la cena de noche, viendo una película o lo que sea, si apetece comer un heladito, ¿vale? Y hemos traído uno de estos de sandwich, de extra chatela, que están muy, muy, muy buenos. Traen 6 unidades, por menos de 2 euros. Y también hemos traído, que estos los han elegido nuestros niños, una cajita de helado Huracán, que contienen 9, ¿vale? Traen 9, son más estilo politos. ¿Quién se comiera estos politos aquí, aquí, elegida? Y estos no los he probado, si pruebo alguno, si me da tiempo a pillar alguno, os diré cómo están, ¿vale? Voy metiéndolo en el cogelador, sé que. Dos botellas de agüita, agüita de la piezasita, a 18 centímetros, ¿no, hija? Sí. 18 centímetros, mucha baratita a las agüitas. Y nosotros, pues cada vez que vamos, vamos cogiendo botellitas de agua. La metemos fresquita. Claro, porque como no podemos traer paquetes de agua por el peso, ¿vale? Los jimpantanitos hay que tenerlos siempre fresquitos. Exactamente. Hemos traído también café soluble, para que no falte en casa, que el café no puede faltar. Yo no puedo vivir sin café. Así que ya sabéis que lo voy intercalando con las dulces justo estas de Lidl también, que están muy, muy buenas, ¿vale? Las cápsulas de café. Y este café soluble lo recomiendo muchísimo. Voy, hija. A ver, voy mostrando esto, ¿vale? El café. Ya, ya lo he mostrado, Seky. A ver, hemos traído dos las salmitas, que hacía ya por lo menos casi, casi un mes que no las cogíamos, para los niños, una para cada uno, que les gusta muchísimo. Y por menos de noventa y nueve céntimos, Bravilla no se puede pedir más, ¿vale? Cuando tengáis ganas de comerse una buena pipa, este paquetito de pipa salga. Seky, hombre. Seky, come pipa, es lo que he dicho. Venga. Va a pensar esta mujer. Pipa. Yo tuviera esta pipa, hija. El paquetito, ¿ha costado cuánto? Eh, ochenta y algo. Bueno, ha salido ya por ahí. Sí, por ahí, por ahí está el precio. Ahora, para por una peliculita, te llego las pipitas. Mala leche, parecimos un lorito. Ja. Venga, hemos traído queso rallado mental, que ya sabe que no puede faltar en todas nuestras compras, que se funde estupendo para múltiples funciones. Oye, San, pi, 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 pi. ¿Hace leche? No voy, yo te hice mucha. Atún. Hemos traído atún también, para múltiples funciones, exactamente igual que el queso, para las pizzas, para las ensaladas, para muchas cositas, que gastamos muchísimo atún en casa, ¿vale? Mucha dulce aquí. Una barrita de pan. Hoy hemos cogido una barrita de pan nada más, porque ya es por la tarde y no vamos a coger más pan. Leche, ¿no? Nos hacía falta una barrita. Una barrita nada más. ¿Vale? Para la cena y se acabó. Y este pan, puxa, blandito, ¿eh? Blandito. Esto lo habrán hecho esta mañana. Nada más es ahora aquí. Está recién hecho, vida, me llevo las manos. No, tanto, parceiro. Oye, a lo mejor esta tarde, como son de estos, de los típicos precocios. Que le eché, esto lo ha hecho el pan aero esta mañana. Bueno. Bueno. No, está blandito. Puede ser, como hay de pan en masa precocida de salud. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Lleva rascos. Yo dije, eres muy buena, tía. ¡Eres muy buena! Lo hacen en el mismo súper, lo hornean y ya está, ¿vale? ¿Lo hornean? ¡Hornean! ¡Qué te he echado, hombre! Niña, he traído unos taquitos de cerdo, de estos que traen 550 gramos cada bandejita, para hacer carne con tomate, ¿vale? Que quiero hacer mañana una carnecita con tomate, que se me ha apetecido a mí. Y frío, unas papas fritas y buenísimo, ¿vale? Venga, más cositas. Un paquetito de estos, de piquitos, de rosquitos, pero de regañaditas detrás. ¿Sabéis tú qué parece que están inflaídos? Os digo un truquito. Se cogeis un cuenquito, un cuenquito de salsita. Alioli, lo que os guste. Qué chulo, lo que os dé la gana. Y ahora, mientras estáis viendo un vídeo de Youtube, se ponéis a mojar salsita. Venga. Y venga, con los piquitos, cuando te des cuenta, estás harto a comer. Las ideas de ese aquí, bravilla. Venga, a ver. Dos bandejitas de alitas de pollo, que estaban con etiqueta naranja de oferta. Salían antes a 2,49€ y las hemos cogido por 1,74€. Y hemos cogido 2. Para cualquier cena, hacer unas alitas fritas riquísimas, bravilla. ¿Vale? Y también, no puede faltar en todas nuestras compras, el queso de sándwich. Este que se funde de maravilla y está muy, muy bueno. ¿Vale? No voy a decir más. Los del temar queso me voy a poner. Eso. Dos arbustos de estas. Fresquitas. Yo le digo las cervecitas tiesesitas. Fresquitas buenísimas. Buenísimas. Cuando los bravillos nos mosqueamos, con una simple latita de estas fresquitas se te quita la mala leche. A ver, mi niña, como cada vez que va, pues ha cogido una bebida isotónica. Pero igual, que como siempre digo, no tiene cafeína, ni teína, ni nada de eso. ¿Vale? Simplemente es una bebida isotónica que es como el acuario, exactamente igual. Y esto es para ella, que le gusta mucho. Y se aquí ha vuelto a coger unos mejillones. Me he enviciado. Me he enviciado los mejillones y me los como como pita. Escuchad. Buenísimo. Los mejilloncitos, ya sabéis que ya os lo he dicho muchas veces. Mi bocadillo de sope con mejillones. Diréis que estoy loco perdido. Yo sé que estoy loco perdido. Pero los mejillones me encantan. O una visita. Una visita. Que llegue la típica cuñada. O quien sea. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le pongo a la hija de la leche esta de tapita! ¿Y que le va a poner unos mejillones? ¡Mejillones! Una lata mejillones. Una mejillones. Con unos palillitos dientes al lado. Y la juguiligerita para su casa. Y unos rosquitos. Y unos rosquitos. Y le pone dos latitas mejillones. Y se ponen allí. Y le pone dos o tres arbudezas. Y dice... ¡Uy! ¡Está la cosa! ¡A pegar! Y ahora le ponen la tele en otros vídeos, ¿no? ¡Ya está! ¡Leche! ¡Home caro! ¡Ea! Mejillones. Y ya por último. Creo que es lo último. ¿No sé aquí? Eh... No. Lo último es lo que está en la mesa. Que lo han cogido los niños. Hemos traído también dos botellitas de cola de esta Freeway. ¿Vale? Que estaba hoy de oferta a cuarenta y... A cuarenta y nueve céntimos. Bravillas. Estaba de ofertita. Y nos hemos traído dos. Nos íbamos a traer el paquete completo. Pero no podíamos con tanto peso. Entonces nos hemos traído dos nada más. Para que no nos falte aquí en casa. Y por último. Los niños han querido coger la pelotita tenienta. ¿Sabes? Esto tened cuidado si estáis con los empastitos. Que no podéis roer bien. Son chicles. Son chicles pero a lo primero están duritos. A ver si se vaya a pegar. Querer pegar una vacilaita hasta ahí en el parque a lo mejor con los niños. ¡Dame un chicle! Y te quedas con el empaste hincado en el chicle. Ten cuidado. Tened cuidado que esto es recomendable para gente con buenos piños. Yo no puedo roerlo. Esto es como si te comiera un garbanzo duro vamos. No es tan duro los chicle estos. Pero ahora tienen buen sabor. Los niños me encantan. Ahora los niños tienen... Sí, un par de ellos de vez en cuando pues bueno no es malo. Los niños tienen una fuerza en los dientes que vamos. Pero nosotros estamos ya... Estamos ya de piño ya cortito eh. Sí. Desde que se me cayeron los de leche. Yo creo que sí bravilla. Hace poco se me han caído los de leche. ¿Hace poco? Hace nada, hace dos días niña. Bueno y esta comprita ha salido. Quiero decir que hoy no era día de descuento porque es martes. Hoy es un día normal pero no es sin descuento. Ya sabéis que los días de descuento son los lunes, jueves y sábado. Pero necesitábamos hacer compritas. No hemos podido... Nos hubiese gustado haber ido ayer pero no pudimos porque estuvimos todo el día pintando. Pero por este precio no hay yogui de comprar en otro lado todas las cosas estas eh. Y esta compra ha salido por treinta euros con noventa y uno. Treinta con noventa y uno. Está muy bien bravilla. Si esto vamos a otro la compra ¿cuánto cuesta? Si vamos a otro sitio. Cuarenta y tantos largos. Cuesta. Unos cuarenta euros sí. Claro. Esta ha sido la comprita de otra vida. Ah y en la aplicación el descuento ¿no? Sí pero para la próxima. Para la próxima tenemos un lado ya. Para la próxima tenemos un 10% de descuento en nuestra próxima compra. Claro Leche. Por el tema de lo de la... el apartado de lo de la carne ¿vale? Que ya lo he completado todo. Toda la barra de lo de la carne. Y tengo ya para la próxima compra el 10% de descuento. Con un máximo de cinco euros. Leche, buenos son. Escuchad los ruidos que hay que estén. Que están jugando España. Leche. Mira perdonadnos. Está jugando España. Los paparotis que está hoy que tiene un pico. Mira, mira, mira. Y no para. Y los niños. Hay un poquito aquí. Oh my god. Necesito retirar. Hoy un vídeo un poquito caótico ¿no? Sí. Lo sentimos de verdad Bravilla. Pero bueno. Alegría niña. Alegría, 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 alegría. Alegría le di yo mi Judy. Cada vez que la llevo al líder porque me sale del mismo. Bravilla que nos vemos en un próximo vídeo. Que muchísimas gracias. Fíjate con un cantecito. Que se lo merece. ¡Ey! Espérate. Le damos con copa. Un cantecito. Venga. Ya he dicho ya adiós. A ver. Adiós. 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 Adiós.